10 rumores fuertes que podrían suceder en Extreme Rules 2018, 18. 10 rumores fuertes que podrían suceder en Extreme Rules 2018, 18. 10 rumores fuertes que podrían suceder en Extreme Rules 2018, 18. Me presento. Soy yo su dios todopoderoso de YouTube. Daniel Rodríguez Vega. Y junto a mí. En esta ocasión se encuentra acompañándome mi gran amiga.isabella.wui. Ambos somos miembros completamente nuevos en la revolución de canales de WWE. Y estoy muy feliz y muy emocionado por eso. Y queremos darle las gracias a Master WWE por habernos acertado en su más grande creación. En el evento Extreme Rules se necesita peleas que sean totalmente extremas donde Alexa Bliss contra Nia Jax es la pelea ideal para ponerlo en una jaula de acero. Las mujeres también necesitan protagonismo en Extreme Rules, y sería bueno que pusieran a las mujeres batallar en Extreme Rules por una oportunidad por el campeonato de mujeres, donde pondrían una lucha extrema. Entre los luchadores más rumoreados a entrar a la lucha titular por una oportunidad por el campeonato Universal son, Finn Balor, Seth Rollins, Kevin Owens, King Kong, Jason Jordan, y Dean Ambrose. Tanto Jason Jordan y Dean Ambrose, son luchadores que podrían regresar rumbo a Extreme Rules donde ellos podrían batallar en una lucha extrema para saber quién es el mejor. Últimamente Chad Haybol no está teniendo protagonismo ni importancia como solitario, y la mejor forma de arreglar esto, es regresar a Jason Jordan y formarlo de nuevo con Chad Haybol, donde Jason Jordan solicitará a Kurt Angle que lo vuelva a unir con Chad Haybol para formar el American Alpha. Número 1. Chinsuke Nakamura vs Jeff Hardy. Lucha de escaleras por el campeonato de Estados Unidos. Como ya todos sabíamos. Nakamura y Styles estaban a punto de culminar su rivalidad en Money in the Bank. En donde este terminó perdiendo en contra de Styles por el desgracia. Y no pudo convertirse en el nuevo campeón de la WWE. Pero digamos que no todo está perdido para Tisuke Nakamura. Porque él es muy inteligente. Y lo que hizo fue crear otra rivalidad con alguien más antes de terminar la que ya tenía con Styles. Para no quedar en la zona y obver. Claro. Como dice el refrán. Para obtener algunas cosas hay que dejar ir otras. Eso es para que vean lo listos que son todos los japoneses nipones. ¡No hombre! ¡Unos genios! Yo se los había dicho amigos. Esto ya es oficial. En este reciente SmackDown. Nakamura y Hardy dan algunas declaraciones. Por parte de Jeff Hardy tenemos unas palabras místicas. En las cuales nos dice que. Las acciones tienen consecuencias y que lo que le hizo Nakamura esta pasada semana. Le entro en la piel. Y dejó traumatizado. Y que él pagará por sus acciones. Y dijo. Nakamura. Yo te veo. Por el lado de Nakamura. Este hizo declaración de que el árbitro contó en inglés y no en japonés. Y que por tal injusticia él perdió la lucha. Lo cual termina con el público reaccionando con algunas risas. Al final de la entrevista con René Yohun. Nakamura afirma que le cerrará los ojos a Jeff Hardy. Aquí según se rumora. Nakamura y Hardy sacarán sus ultra instintos poderosos para esta lucha. Hardy traerá a su monstruo interior que tenía en Tenda. Y Nakamura traerá sus poderes de ultra instinto Charlene de Nuiapa por Wrestling. Y seguramente. El ganador será Nakamura. Una gran batalla que os recomiendo ver. Al parecer. Isabella con su primer video. Trajo de vuelta el antiguo personaje de Jeff Hardy. Gran Isabella WWE. Luego de ya por fin haber debutado en el show azul. Sanity tiene mucho que demostrar y conquistar en el roster principal. Y que mejor forma que enfrentándose a los de su propio origen. Exacto. Es más que evidente que los hermanos Maso no se van a quedar de brazos cruzados viendo como Sanity hace el trabajo de controlar la marca azul. Y Sanity tampoco va a permitir que los hermanos Maso se salgan con la suya. Alguien tendrá que caer. Y eso probablemente lo veamos lo veamos en Extreme Rules de este año. Lo que se rumorea aquí es que la lucha que ellos vendrían teniendo. Sería por los campeonatos mundiales en parejas azules. Pero no en una lucha convencional. Sino en esta. O más o menos parecida a la que sostuvieron el nuevo día en contra de los Wayats cuando ellos se encontraban enfeudados. En caso de que si se dé. Este sería el escenario perfecto. Hola chicos y chicas. Soy Isabella WWE. Y ahora es mi turno de tablarles sobre lo que podría estar ocurriendo en Extreme Rules. Recientemente. Carmela y Asuka volvieron a colisionar por el campeonato femenino de la marca azul en el dinero en el banco. La lucha estuvo muy bien a mi gusto. Lo que la afectó fue el bajón de ánimo del público pero bueno. Al final del combate. Una figura misteriosa salía a escena y esto sucede. Así es querido público. El dios X-Word hace acto de presencia en Chicago. Y por segunda ocasión consecutiva. Ayuda a la John Michaels de la división femenina. Pero sin mucha técnica. Carmela. Según lo que se explica. Es que Carmela no está siendo del interés de los fanáticos y que no sola no vale ni pagarle de comer a las palomas. Es por eso que la empresa decidió traer de vuelta a esta joya de la lucha para que él les hiciera el paro. Ok ya basta de tanta de tanta bobería. Se dice que Carmela y Asuka volverán a enfrentarse una vez más por el título de Mujeres de la Mermelada Azul. Y con James X-Word como árbitro como árbitro especial de la lucha. En donde se rumorea fuerte de que, James X-Word estaría traicionando a Carmela. De esa forma dándole la victoria y el título a Asuka. Muchos me dirán pero que ridícula es esta piba. Pero hay que tener en cuenta que esto es más que posible. Teniendo en cuenta la traición de Carmela antes de que James fuera despedido de la empresa. Y este quiera de alguna manera tomar venganza y hacer pagar a Carmela por lo que hizo. Después de ese acontecimiento. Dicen las buenas lenguas que el dios X-Word estaría siendo empujado hacia lo más alto. Teniendo inclusive feudos importantes. E inclusive oportunidades por campeonatos. Pero con la excepción de que Aras y este último lograría hacerse con la mayoría de ellos. Esto claro después de Extreme Rules. Aunque otros dicen que él podría estar entrando a la lucha entre AJ Styles y el búlgaro por el campeonato de la empresa y que este saldría con la victoria pero lo veo poco probable que la empresa haga esta arriesgada movida ahora. Yo creo que para Somerlán quizás. Pero todo se halla en la especulación. Habrá que esperar a ver que onda. Como ya sabemos. Al fin. La semana pasada le hizo el paro a Rusev. Convirtiéndolo en el retador número uno. Por el campeonato de la Nintendo Wii. Y deberá enfrentar a la porrista dueña de la peluquería fenomenal cabellos reinados aburridos Styles. Ok no. Pero aquí el rumor verdaderamente fuerte son dos. El primero es que. Hay muchos medios que indican. Que Rusev no logrará conquistar el campeonato de WWE. Y que esto se originaría por dos razones claves. La número Aiden Inglis. Con Aiden Inglis. El problema vendría siendo que este terminaría traicionando al vulgaro debido a la envidia que este le tendría y por haber estado bajo su sombra durante todo este tiempo. Y por no haberlo defendido cuando Styles le dio su buen putazo en el SmackDown pasado. El otro rumor. Es que habría tercera persona que participará en la lucha por el título máximo de la marca azul. Pero es James Edgeworth ni tampoco es Nakamura. Al momento de sonar la campana. La reciente gerente de SmackDown Live. Page. Sale a escena y dice que. Habrá un tercer integrante sorpresa en la lucha. Y que esa persona es. Dicex. ¡Yay! 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 ¡Gracias! 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 Para Extreme Rules, es muy probable que luego de lo sucedido en Money in the Bank 2018, se tenga una tripe amenaza por el título femenil de las frambuesas rojas. Entre Ronda Rousey, Alexa Bliss y Nia Jax. Luego de lo que aconteció este lunes pasado con Ronda, que masacró a Raymundo y todo mundo que osó a tratar de detenerla. Ella fue suspendida por un mes. Lo que se fuerte para Extreme Rules es que para esa triple amenaza, Cortangol anunciara que él entraría en la contienda para hacerla como árbitro especial invitado de la lucha para poner el orden. Pero que habría una cuarta participante en la pelea. Y esta sería nada más y nada menos que la mujer del calvo H. Así es. Stephanie McMahon entraría para ser la tercera participante de la lucha. Y en los momentos finales finales del combate, cuando Ronda estuviera a punto de llevarse la victoria. Cortangol atacaría a Ronda Rousey haciendo su cambio a Rudo. Ayudando a Stephanie McMahon y está convirtiéndose por vez primera en toda su carrera. En campeona femenina en WWE. Esto pasaría para tener una especie de puerta abierta para comenzar una rivalidad entre estas dos fieras salvajes. Para mí estaría muy bien que se armara este Fudo de esta forma. ¿Y a ustedes? Después de Tiodo. La venganza es un plato que es dulce pero se come frío. Y bueno mis queridos angelitos de mi corazón. El video video ha llegado a su bello final. Esperamos que les haya gustado muchísimo nuestra participación en el canal. Del gran masestro de os videos. MasterDrollUW. Te agradecemos toda tu ayuda y el que nos hayas permitido estar en tu hermoso canal. Suscríbanse todos al canal del señor MasterDrollUW. Es un muy buen editor y una gran persona. Experto en la materia de la lucha libre y muy servicial. Con un contenido jugoso y de muy buena calidad. Y también pasense por nuestros canales que tenemos muchos temas muy interesantes para ustedes, y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Si gustan colaborar con nosotros. No duden en solicitarlo en la hermosa caja de comentarios. Y siempre estamos a la orden. Uxchas gracias a todos. Nos despedimos por ahora. Somos Isabela WWE. Y nuestro Dios Todopoderoso de Youtube. Daniel Rodríguez Vega. Que viva la revolución. Chauuuu. ¡Suscríbete al canal!